Hola, soy Javier de la Cruz García. Vamos a ver el resumen de las clases que dimos el día 1 y 3 de mayo, tanto por la mañana como por la tarde. En estas dos clases hemos acabado obras que teníamos, que llevábamos trabajando en ellas las semanas anteriores. Hemos hecho trabajos del natural, trabajos rápidos, exámenes y diversas técnicas como siempre. En la cajita de descripción podéis encontrar enlaces a diferentes vídeos que tienen que ver con lo que hemos trabajado esta semana y que pueden ser de vuestro interés. Esperamos que disfrutéis de esta clase, de estas clases, mejor dicho, tanto como hemos hecho nosotros. Lucía y Paco van a hacer un ejercicio de un nivel muy avanzado. van a retratarse el uno al otro o la una al otro sin un posado estático, es decir, están trabajando mientras el otro o la otra lo dibuja y requiere ya de un nivel muy avanzado, puesto que la información se coge a buen la pluma, como se suele decir. Vamos a dedicar un par de horas a este ejercicio. Paco prefiere que no lo graben, así que vamos a ver el resultado o la evolución del trabajo que está haciendo Lucía. Está mal que yo lo diga, pero aún así lo hago y es que los alumnos que frecuentan mi taller tienen un nivel estupendo, de lo cual estoy orgulloso y estoy convencido que parte de ese nivel, de esa solvencia se la debemos a dibujar y a pintar del natural. Como digo, orgulloso de todos y Lucía es un ejemplo que ilustra muy bien esa circunstancia porque cuando empezamos a trabajar hace algún tiempo ya ella estaba dotada para la pintura, para el dibujo pero dibujar del natural le costaba recuerdo empezar sesiones rápidas y terminar el tiempo y haber hecho una línea solo una línea y ahora es capaz de hacer formidables estudios del natural con una seguridad muy notable aquí veis como ha hecho un encaje con un color tostado sin llegar a ser demasiado marrón, demasiado cálido ha hecho un encaje y ha empezado a hacer un sombre ha empezado a trabajar la cara Paco tiene una apariencia muy pictórica porque tiene mucho color y así lo está haciendo Lucía ves como ha aplicado un tono base a la oreja y sobre eso trabaja que es como debe ser aunque hay partes de la cara que ha dejado en blanco para luego ir trabajando de la misma forma está utilizando una goma eléctrica para definir algunas partes yo hubiese empezado antes de proceder con los detalles hubiese empezado a aplicar color a zonas más amplias pero estamos trabajando el natural a contra el reloj y muchas veces tenemos el impulso de hacerlo de una forma y ahí ya le está funcionando muy bien muy interesante el trabajo que están haciendo ambos el pelo gris tiene predominio de tonos fríos aunque con matices obviamente así se puede un estudio formidable vamos a ver algunos aspectos que podríamos mejorar aunque la barba la parte de abajo podríamos oscurecer un poco también la unión con el pelo está un poco artificial podríamos oscurecer un poco porque va va a ganar y como digo la parte baja de la barba está como demasiado recortada hay un error de dibujo pero no lo vamos a alterar mucho la esclerótida la parte blanca lo hemos dejado demasiado blanco vamos a oscurecer un poco y vamos a sacarle brillo a la nariz porque brilla más que la parte de los ojos vamos a armonizar un poco y a enlazar el entrecejo porque lo ha dejado como un poco artificial también la línea de la boca vamos a ensancharla un poco un poquito de fuerza en la oreja pero estamos muy 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 contentos una tarde muy muy productiva y las gafas vamos a a firmarlas ya vamos a firmar la obra formidable por parte de Lucía también por parte de Paco para destacar el tratamiento del color tan exquisito que ha realizado la joven estudiante vamos a ver el examen que ha hecho Lucía en una hora y media con una imagen que ha elegido ella de internet bueno el encaje en general está bien el jarrón un poco estrecho y la masa de hojas de la rosa superior pesa muy poco en su dibujo aquí vemos como es la imagen ha quedado un poco fuera de plano el dibujo completo pero bueno nos hacemos una idea pues el encaje yo le pondría un 2 un 2 y medio quizá la valoración es un poco más débil más floja más más inexacta porque justo esta parte que no ha hecho es una de las oscuridades sino más sino la que más pesa en toda la composición así que es un error garrafal haberlo dejado fuera ya sabéis los que venís a clase no mucho que yo repito que cuanto menos bocas narices manzanas veamos y más luces sombras volúmenes mejor vamos a dibujar así que en esta imagen que estamos utilizando esta oscuridad pesa mucho la hemos dejado fuera en esta rosa de abajo por ejemplo todo eso es una oscuridad un medio tono pero es oscuro recordad que debemos de localizar las principales luces en general en toda la composición y también la luz de cada objeto por separado eso nos nos ayudará aquí como he dicho antes queda fuera de de plano pero esta rosa superior tiene una parte de luz y de sombra que nosotros no hemos realizado así que la valoración bueno quizá yo le pondría un uno y medio quizá le aprobaría con la mínima nota porque es una imagen mucho más difícil que la que ellos van a usar así que es un entrenamiento duro para que luego el examen que hagan pues no se lo resulte tanto hemos no está mal ya digo yo la aprobaría pero con la mínima nota y vamos a hacer vamos a ver el que ha hecho Manuel también con la misma imagen en otro tramo horario también en 90 minutos bueno eso se le ha quedado un poco pequeña esta rosa tendría que ser un poco más alta en general el encaje está bastante bien pues yo le pondría también un dos y medio o algo así la boca del jarrón un poco estrecho lo veo yo pero le puntuaría le puntuaría con un dos y medio o algo así la valoración tonal no está mal él sí que ha recogido esa oscuridad que pesa tanto de la hoja pero ha cometido el mismo error en la rosa inferior y es no ver un volumen en lugar de una rosa porque ahí vemos que tiene una luz un pétalo que está iluminado que se debe notar y en nuestro dibujo no se nota no se nota aquí como un recurso y vamos a entregar el examen y vemos que le falta un poco de oscuridad podemos usar un difumino aunque no nos guste o un trapo porque podemos envolver más rápidamente esta parte se nos ha quedado un poco pálida que no ayuda a la valoración tonal aún así también pues le pondría uno y medio o así y también le puntuaría la expresividad porque tiene tiene mucha gracia los trazos tienen fuerza así que le aprobaría también pero con la mínima aquí por ejemplo el error que hemos cometido fatal ha dejado ahí una luz que no existe o sea esto está todo envuelto al servicio de la iluminación principal y ha dejado ahí una luz que nos perjudica todo sería más oscuro todo sería un poquito más oscuro porque debe se deben notar las luces que se notan poco la sombra del pliegue de esa especie de cortina también tendría que ser más oscuro y vemos que la rosa superior tiene una luz muy interesante y en nuestro dibujo apenas se nota si comparamos las dos imágenes se nos ha quedado muy pálido el dibujo hay pequeñas cosas que podemos hacer como el asentamiento que va a ayudar para darle más coherencia incluso en el error así que esta oscuridad también ha fallado aún así como digo conseguiría un aprobado es una imagen bastante difícil para hacer los 90 minutos así que los dos habrían aprobado desde mi punto de vista gloria está trabajando en la segunda sesión de la torre de de maro un dibujo precioso ha traído el blender y vamos a experimentar con él no lo había utilizado hasta ahora al igual que que lucía que lo que lo usa y que lo ha usado esta semana y como he comentado lo pondré en la caja de descripción un vídeo en el que explicamos que es blender y para que se utiliza así que debajo del título del del vídeo le dais a más a la información y en la descripción vais a encontrar algunos enlaces entre ellos este que comento está subiendo un poco la intensidad ella ha dibujado tal cual está en la fotografía porque la fotografía no está completamente recto del horizonte y ella la ha dibujado tal cual pero nuestro cuando estamos dibujando o pintando a no ser que tengamos una intención lo ideal es hacer el horizonte recto porque se no transmite inestabilidad y si esa no está en tensión pues está bien aquí vamos a enlazar un poco yo oscurecería en la imagen que tenemos de referencia es bastante más oscuro pero como sabéis las fotos las referencias bien sea de natural o bien sea de fotos sólo están para servirnos no sé que queramos copiarlos tal cual está en nuestro servicio y si bien no lo vamos a poner tan negro pero sí que es puede ser también en la parte del agua es más oscura que la torre y ella ese contraste apenas sí se nota debemos de subir un poco el contraste vamos a escurecer la parte de abajo recordad que los elementos cuanto más contrastados estén más salen así que los elementos que estén más cercanos al espectador vamos a contrastarlos un poco más en este caso la imagen que ha elegido ayuda mucho porque por varios motivos como ya comenté la semana anterior los elementos que encontramos en el primer plano son cálidos que tienden a salir más y están más contrastados y los elementos del fondo están menos contrastados y además tienen un predominio de tonos fríos con lo cual se alejan así que tiene la imagen tiene rasgos que ayudan a lograr esa profundidad es muy bonita esa imagen y el próximo día lo acabaremos porque hoy no creo yo que nos dé tiempo pero está casi casi para para acabarlo es muy bonita esta obra aunque Gloria no esté muy contenta del todo Lucía va a hacer un simulacro de examen como está haciendo las últimas semanas preparando la prueba de acceso a la escuela de arte de San Telmo en la modalidad de Italia es un ciclo que creo que empieza este año o es el segundo así que no hay mucha información sobre el acceso no hay muchos modelos de años anteriores así que vamos a prepararlo de distintas formas en esta ocasión vamos a emplear dos horas y media y vamos a usar una imagen que ponen en la prueba común de dibujo para que haga un relieve yo no le voy a decir nada como siempre para que ella haga el ejercicio con la misma dinámica que se va a encontrar el día del examen al final por supuesto haremos una valoración de aciertos y errores no sabemos lo que se le pide o lo que se le va a pedir pero según esta imagen pues vamos a tener un tipo de relieve el tipo de relieve que nos podemos encontrar básicamente son tres está el bajo relieve que la figura sobresale del fondo menos de la mitad de su volumen el medio relieve en el que la figura sobresale del fondo más o menos la mitad de su volumen y el alto relieve en el que la figura sale del fondo más de la mitad de su volumen que yo creo que es el que va a terminar resultando de este ejercicio si tenemos en cuenta la la imagen y ella así lo está haciendo de manera instintiva mientras hace el examen yo veo que ha cometido un error de bulto que es que ha dejado demasiado espacio arriba veremos si ella cae en la cuenta antes de que finalicemos la prueba aunque ella va a hacer un ciclo formativo creo que tiene la misma el mismo nivel que un ciclo formativo de grado medio o grado superior no estoy seguro tenemos que mirarlo aunque sea correspondiente a estudios artísticos como digo aunque ella va a hacer uno sobre talla concretamente sobre talla en madera la prueba específica que se le pide es de modelado la diferencia es importante ya que modelar consiste en formar las figuras bien sea con cera con barro o con una materia blanda y la técnica consiste en ir añadiendo añadiendo partes de de la figura mientras que la talla al igual que la escultura consiste en quitar vemos el trabajo que está haciendo en la esfera y la caracola que prácticamente está fuera de la superficie así que queda claro que es un relieve alto el que está realizando y ella con gran acierto ha cortado la parte superior la parte sobrante se ha dado cuenta de ese error y es interesante es interesante porque porque eso lo cambia todo realmente bueno vamos a ver ya se ha acabado el tiempo vamos a hacer una valoración bueno está muy bien encajado está muy bien encajado el cubo este tiene no se aprecia desde el punto de vista de la cámara pero le falta un poco de coherencia geométrica geométrica en la figura esta blanca central también tendría que ser un poco más ancha y esa especie de martillo la parte superior del martillo tiene una mayor inclinación la esfera también es un poco más pequeña esa canica parece una canica de de niños pero realmente son errores aquí también tiene sobresale un poco más pero pero si esto fuese el examen no solo lo aprobaría sino que conseguiría una nota yo diría que bastante alta porque lo ha resuelto con mucha solvencia así que creo que no casi me atrevería a decir que que sería una catástrofe inexplicable que no aprobase tanto la prueba común de dibujo como la parte específica de modelado porque lo hace muy bien aprobará sin duda el acceso o eso os esperamos un gran trabajo por parte de lucía esta visita esta mañana así que vamos a aprovechar para para que posee en 15 minutos es una práctica que caracteriza nuestro taller y es que trabajamos mucho el retrato del natural con unos resultados objetivos porque solo hay que ver la técnica que adquieren los que se dejan llevar claro los que los que trabajan esta esta disciplina porque no todos no todo el mundo se siente cómodo es muy frustrante al principio pero es muy muy interesante y como digo con resultados que saltan a la vista Manuel lleva mucho tiempo sin hacer esto así que está un poco en baja forma aún así vamos a ver qué ejercicio le sale porque justo antes de empezar a trabajar en la preparación del examen de acceso a Santelmo había conseguido hacer unos apuntes unos retratos muy interesantes muy interesantes aquí lo está haciendo solo y después le comentaré algunas cosas ha hecho un planteamiento eso y está sombreando está bastante bien es muy difícil este ejercicio y vamos a intentar que pose una segunda vez pasado un rato vamos a ver está bastante bien como digo pero hay algunos aspectos que la barbilla se le ha quedado un poco corta tenemos vídeos en el canal con con algunos consejos para dibujar los retratos la queda un poco corto y también por ejemplo ha hecho esta sombra pero queda un poco definido poco si acentuamos un poco vamos a tener mayor potencia yo no quiero hacer demasiado solo lo necesario para reforzar el trabajo que ya él ha hecho y que saquemos una conclusión que nos permita mejorar aquí también por ejemplo las pestañas ha dibujado muy bien esa parte pero las pestañas son un poco más se notan un poco más aquí también vamos a encontrar una sombra que se enlaza y otra que llega a la parte de la nariz que cambia completamente habiendo hecho bien el encaje es decir la línea si no coloca bien la parte de la sombra no termina de funcionar y eso es una cosa que tenemos que aprender la boca también la ha encajado bien pero le falta un poco de definición tenemos que que desarrollar la capacidad de ver nuestras obras con como dar un paso atrás y tener una visión un poco más objetiva para intentar sacarle más partido para intentar darle un poquito más de fuerza así yo también le daría un poquito más de de oscuridad pero no quiero cambiar el dibujo realizado por manual así aquí le podemos dar un poco está bastante bien 15 minutos muy muy fructíferos y la modelo se ve reflejado se ve reflejada en el dibujo mejor dicho 15 minutos es un boceto que no es fácil nos lo garantizo hemos conseguido que posee otros 15 minutos y este ha sido el resultado este le ha salido peor un poco peor también lo ha hecho Daniel pero era su primer día y esa forma es una forma de tomar contacto así que no hemos grabado para que no se sienta presionado vamos a ver qué ha hecho Manuel que como otras veces ha sido más difícil conseguir parecido cierto parecido yo se equivoca en aquí por ejemplo la nariz debería ser un poco más larga pero una vez perdón en la parte de los ojos una vez que lo hemos encajado también debemos prestar atención a la a las sombras que rodean el ojo debemos evitar a toda costa hacer un retrato consistente en dos ojos una nariz la boca eso es lo que puede hacer un retratista que tenga menos nivel del que tenemos en el estudio una cara está llena de matices de sombras esta distancia la he hecho muy larga y también el agujero de esa oscuridad del orificio está como demasiado recortada la forma de la sombra es muy importante mucho mucho como digo no quiero alterar demasiado el dibujo que ha hecho pero aquí le podríamos dar un poquito más de definición a mí me encantan los trazos que hace pero a veces hay que enlazarlos un poco más porque tiene más potencia la imagen pero no está mal teniendo en cuenta que lleva mucho tiempo sin hacerlo estos dos ejercicios que hemos realizado en clase del natural repito 15 minutos cada uno flor va a empezar a hacer un ejercicio ha sacado el caballete fuera del estudio y vamos a hacerlo en una sesión del natural del natural en el exterior con las ventajas e inconvenientes que ello presenta va a hacer una una base con acuarela y lo continuará con acrílico ha hecho un boceto muy rápido y está haciendo un planteamiento general con mucho grío lo que se conoce como el plener la pintura al aire libre pero la lluvia la ha obligado a refugiarse en el interior del estudio así que lamentablemente vamos a tener que continuar el ejercicio en el interior es una pena porque el día está nublado la luz era bastante estable y podíamos haber hecho el ejercicio el ejercicio en el exterior completamente pero no vamos a lamentarnos por cosas que salen de salen de nuestro de nuestro control control vemos que belleza la mancha que está realizando con tanta soltuda y con tanta seguridad y con tanta soltudia y con tanta soltudia Uno de los rasgos que caracterizan a Flor, aunque creo que su nombre artístico corresponde a su apellido, es Leukov o algo así. Es su sensibilidad cromática, tiene una paleta formidable, muy contemporánea, muy fresca, muy potente y a la vez muy armónica. Música Podéis ver el formidable abanico de color que tenemos ya de entrada, ya de las partes iniciales del cuadro. Ella se sirve de una espátula para pintar las rectas. Es muy útil, pero si trabajáis con ella, procurad de ir limpiando porque se os puede manchar al apoyarla. Ella tiene ya mucha destreza y sabe cuándo limpiarla, cuándo no. Pero vosotros si podéis coger como costumbre, ir limpiándola cada vez que la usáis para pintar una recta, mejor que mejor. Música La parte de la cornisa tiene mayor peso, le está dando mayor definición porque va a pesar más en la composición. Música Y lo piden a la propia obra. Música Me encanta la pintura que hace Flor, pero a veces ya uno ha aprendido que esas maravillosas notas de color, un poco encaminarlas a darle fuerza a una idea principal. Música Pero ha sido un formidable ejercicio, realizar una sesión y estoy muy contento. Muy bonito, como podéis ver. Lucía está trabajando la la última fase de un retrato formidable que le ha hecho a la madre con lápices por el clomo. Música La semana ha sido bastante intensa para ella, puesto que ha venido tres días con un trabajo muy productivo. Música El retrato está prácticamente terminado. Música Música Y hay que decir que gran parte de de dicho retrato lo ha hecho en casa solo, sola, ya con un nivel de autonomía considerable. Música Y en clase hemos trabajado partes que presentaban alguna dificultad. Música Y ahora lo que está haciendo Música Porque en la parte del pelo, los lápices policromos en la parte de la oscuridad dependiendo del tipo de papel y del tipo de imagen Música Pues a veces presentan como un punteado blanco que distrae y en este caso, aunque no se aprecia bien la imagen, así es. Música Así que eso está haciendo con el con el blender intentando suavizar un poco o quitarle esa ese punteado blanco que ha dejado el papel Música Música La técnica de lápices de colores la técnica de lápices句 colores O bien sea obteniendo el tono con trazos hasta conseguir el resultado deseado. En la caja de descripción vamos a poner, además de un vídeo explicando qué es el lápiz que está utilizando ahora mismo Lucía, que es el Blender, además de poner un vídeo, como digo, que explica lo que es y para qué sirve, también vamos a poner un vídeo con un retrato con esta técnica, con lápices de colores, lápices policromos. Son lápices de una calidad profesional y encontramos una extensa gama de tonos que facilita la realización de cualquier tipo de obra. Pero por poner algún defecto a esta técnica es bastante laboriosa. Vamos a observar el rato que lleva tratando de arreglar un poco eso. Por supuesto, si se desea tener un acabado realista. Porque si trabajamos de una manera más suelta no es necesario. Vamos a ver algunos aspectos que podríamos reforzar. Un retrato no es copiar una foto. Aquí, por ejemplo, estoy observando que además ha dejado la esclerótida demasiado clara, pero no vamos a oscurecerla tanto como lo tenemos en la referencia. Pero sí vamos a darle un poquito de fuerza en la parte de abajo del ojo y vamos a ensanchar un poco esta sombra. Porque le va a dar una apariencia más natural al ojo. Y así de una LLC va a tomar un poco de ayuda y otra necesidad de tener una buena función. Hiemb מאךito de청ar un poco. Perfecto. Margarita va a realizar un estudio del natural de vidrio con frecuencia cuando pintamos este tipo de de cuerpos cometemos el error al intentar transmitir esa transparencia cometemos el error como digo de pintarlos demasiado claro demasiado claro pero si prestamos atención vemos que al margen de los distintos brillos que vamos a encontrar a veces el cuerpo del vidrio el cuerpo del cristal es más oscuro que el fondo y ahí tenemos que hacer una una valoración muy precisa para evitar que sea que sea muy duro muy oscuro y que no tenga esa apariencia de transparencia como digo desde el punto de vista del color también es muy interesante observar como el vidrio recoge matices de todo lo que le rodea de todo el ambiente así que lo normal es que encontremos muchos matices margarita ha hecho un encaje muy rápido lo estamos haciendo todo en una sesión y lo ha resuelto bastante bien pero yo creo que le falta un poco de oscuridad si queremos lograr esa fuerte iluminación que encontramos en algunos puntos esos brillos mejor dicho hemos puesto un objeto metálico para estudiar para estudiar las distintas maneras en las que encontramos brillos acentuados y como jugamos con la oscuridad para conseguir esa sensación nuestra intención era hacerle una sesión pero Valerente ha decidido dedicarle un rato más porque no está muy satisfecha del resultado así que lo terminemos terminaremos en la próxima clase pero ha sido un ejercicio muy interesante Víctor ha venido con un encaje que ha realizado en casa de un perro y quiere hacer una acuarela en una sesión es un regalo para una amiga así que tiene solo esta mañana para hacerlo ya que lo quiere entregar esta tarde vamos a arreglar un poco el encaje lo está haciendo con el móvil algo que desaconsejo porque no se ve igual el móvil es útil podemos ampliar la imagen para ver algún detalle pero siempre la imagen global por supuesto el natural es lo ideal pero el perro no se va a estar quieto ni es un buen modelo ni está aquí así que en ausencia del de trabajar del natural podemos usar una fotografía el móvil es una fotografía pero yo lo prefiero en papel pero estas son las circunstancias que vamos a tener hoy y con eso vamos a trabajar haciendo un encaje y está metiéndole acuarela porque como digo lo queremos terminar en una sesión Víctor pinta bastante rápido así que confiemos en que lo logre ha dado una capa a las zonas amplias pero los valores del perro es que son más es más claro sobre todo por la parte iluminada que el fondo así que va a ser necesario que le hagamos fondo el papel que está usando no es el apropiado porque es un papel para dibujo que si bien tiene una una apariencia es muy fino y a él le gusta este tipo de trabajos pero no es un papel que tenga un gramaje ideal para la absorción de agua así que se no se comporta de la mejor manera aún así le está sacando un partido considerable está bastante bastante logrado y así que ha cumplido con su propósito y está muy muy interesante él se lo ha llevado así ha quedado en clase pero finalmente va a trabajar un poco en casa y él tiene ya conocimiento para hacerlo así que así quedó en clase y ese es el resultado felicitamos a Victor podéis encontrarnos en Instagram en Javier de la Cruz García 1973 y en otra cuenta llamada Academia de Arte Málaga en Facebook en Javier de la Cruz y también Academia de Arte Málaga dadle a me gusta si os ha gustado y compartidlo suscribiros para no perderos próximas actualizaciones y activad la campanita para que os lleguen dichas notificaciones un saludo y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!